No voy a hablar mucho, les quiero presentar uno de los primeros libros arlequines o libros de este estilo que no tiene aún un nombre en español que yo sepa y la traducción queda como he dicho a un principio libros arlequines, libros móviles, libros de facetas intercambiables y para eso elegí dos libros intermedios. Este es un libro actual de un ilustrador que todavía está vivo maravillosamente, porque tengo la mala suerte de que todos los autores que me gustan estén muertos y lo he editado a fondo de cultura. No es una editorial que tenga mi apreciación desmedida, pero como ven es un libro juguete, vas creando un montón de seres en una multiplicación que no tiene fin que cada vez son más extraños y esa extrañeza es lo que supuestamente el absurdo lo hace divertido al niño y a nosotros que también somos niños por dentro, nos maravillan de alguna forma. Este es de Edward Gorey, nuestro queridísimo Edward Gorey, tiene el nombre de cómo se llama esta técnica en francés, Melange, y también tiene con su particularísimo estilo un montón de personajes que puedes crear a medida que vas cambiando la silbeta. Este que quedó es alucinante, digamos que sería el Samsa que Kafka escribió, apareció así un día a la mañana, la última que se arrastraba, ahí sería mejor. Este de Gorey es... yo lo amo, como ya saben, a Gorey un día voy a hacer un vídeo, pero tiene que ser muy extenso y rescatar varios puntos que uno a medida que va mando a un autor va conociendo. Y este es el libro a recomendar, que es el libro que recibió mi amiga, recibió muy pocos ejemplares, es un facsimilar hecho por Optical Toys, que es una marca estadounidense, pero que hace cosas tan hermosas como los taumatropos que vimos en el inicio del vídeo, y les voy a mostrar lo que es. Es uno de los primeros libros de Metamorfosis, ese es otro nombre que también pueden recibir, data creo que del siglo XVIII, los primeros fueron del siglo XVII, los primeros conocidos, y también fueron alemanes, y su autor es desconocido, es anónimo, pero tiene ya una caracterización muy, muy alemana, muy caricotesca, y como verán, también las combinaciones son infinitas. Me encanta este libro fanzine, me encanta la edición que hicieron Optical Toys, porque realmente tiene una definición exacta, no sale tan caro, considerando el precio de los libros hoy en día, y es una maravilla para tener, para jugar, y para luego lo que hace Optical Toys, casi siempre, y la labor de mi amiga, es instarnos a crear nosotros mismos, nuestros libros, nuestros libros de Metamorfosis, así como creamos los personajes, somos artífices, en este libro lo que nos da es la posibilidad creativa, hacerlo, pero con nuestros dibujos. Como muchos sabrán, Raimond Quenoa, miembro de Movimiento Ulipo, hizo esto con un libro de poemas, y entonces las combinaciones que se podían crear, eran siempre ilimitadas, es un libro intraducible, una vez, va, nórdica tuvo un intento de traducirlo, pero no pudo, entonces decidió hacer un libro con la misma temática, que cada párrafo fuese un pequeño, extenso latiguillo, a poder, digamos, correr y descorrer, bajo el nombre de 100 millones de poemas, pero no es el de Raimond Quenoa, que fue el primero, que lo hizo bajo los lomas de Loulipo, que eran trazar una literatura lúdica, pero como verán, el libro es hermosísimo, la GoPro no es muy buena para grabar libros, pero es la única cámara que tengo, y les recomiendo que se contacten con ella, les voy a dejar su contacto, porque trae muy pocos de afuera, porque su economía no le permite traer lo que quisiera, y porque yo me lo perdí en su momento, la primera vez que lo trajo, y no quiero que ustedes pasen por el mismo destino, entonces aquí tenemos tres generaciones de libros arlequines, de libros de metamorfosis, de libros de siluetas intercambiables, siglo XXI, siglo XX, siglo XVIII, creo que es el siglo XVIII, ¿no? Antes de terminar el video vamos a ver si hay una equivocación. No, de siglo XIX, bueno entonces tenemos una seguidilla perfecta, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, es increíble que estemos en siglo XXI, y más allá de autos voladores, puedes creerlo Michi.